yo no quiero del año ajá y cuando pasan los siete quieres otro del año está viejito ya comienza y no lo cuidaste comienza a coger el cancercito de moho ya los sillones no están tan nuevos como estaban al principio porque esto es transitorio alabado sea el señor aleluya poderoso dios yo necesito un auto que me lleve y me traiga el culto a que no me deje pero que me lleve y me traiga aleluya cómprate lo bueno pero todo es transitorio lavado sea el señor todo es transitorio agate los siete aleluya los siete años saca cuenta saca cuenta que por lo menos 45 te sacaron de las costillas y comienza aleluya aleluya llegar la aflicción de espíritu comienza a llegar la tristeza alabado sea el señor nos sentamos en la cama y comenzamos a decirle negra aleluya si esos 45 no estuviera ahora aleluya no haya rola la cena no hay leche en la nevera mira a ver que llama a alguien que mi alma adora al que vive y si es así como yo sincera le digo mira a ver al carro a ver si suelta leche o arroz lavado sea el señor y si este carro mira a ver si suelta leche o arroz por lo menos agua o bébete la de la de él bajado sea el señor esto es para para entendidos alabado sea cristo aleluya dios quiere aleluya que tú aleluya vengas a cuentas con él aleluya poderoso dios y todo 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 lo que ha tenido lo que ha pasado aleluya las modas se van vuelven hoy está aleluya se acuerda de los pantalones pamper los para azucos los huecos el 1006 de aquel tiempo búsquelo ahora que ya los focos en mil seis al que le suben los focos ya los focos ni le suben entonces comienza a ver de la manera que miró salomón y eso pero que yo hago si para aquel tiempo yo ese carro era el mío favorito ahora ya no quiero ese porque está viejo los focos no le suben los cristales y los pájaros suben nos mojamos con el agua y dios mío que recuerdo alabado sea el señor mira el pastor tenía un dios mío un canto de cabalier porque es que hay llamar las cosas como son y que convertibles de aquí para la respuesta mira ese hombre tenía un canto de cabalier cuando yo A veces la capota se quedaba a mitad Literal había que tener una sombrilla dentro del carro Porque se filtraba Alabado sea el Señor Pero así en ese carrito, aleluya, sabíamos adorar y glorificar a Dios Una vida, aleluya, desagradable ante Dios Gente que Dios le ha dado una familia Mire, esa es la bendición más grande Y la salvación El poder sentir ese gozo y decir Se puede caer el mundo Si Cristo viene, yo me voy con Él Esa es la más grande bendición Aunque no tengamos nada, domingo Aunque lo que sea, lo caiga el huevo Coma huevo para ir para abajo Si es que me da colesterol Ya te dije que tu historia está escrita De algo no se va a morir Si es de colesterol, estaba escrito también Coma sopa listo Que si usted le echa un galón de agua y rinde Y le echa sal y ya Nosotros venimos de ahí Si, pero si le echa más agua se pone Y dos huevitos No, ya ahí está hecha las hojas Alabado sea el Señor Y fui engrandecido y aumentado Más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén Más de esto conservé conmigo mi sabiduría Lo único que pudo conservar hasta ese momento Hasta ese momento Ta, 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 ta Fue su sabiduría Porque después En la historia de Salomón Que eso es otro mensaje La sabiduría que le dio el Señor No le sirvió de nacer ¿Sabes por qué? Porque se descuidó Es otro mensaje Aleluya No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan O sea, yo hice lo que me dio la gana Miré y dejé de mirar Y miré y miré y miré Todo lo que mis ojos deseaban ver Yo lo vi, lo mire Pero ya llega un momento Aleluya Poderoso Dios En que la catarata Así es que se llama La catarata comienza a nublar los ojos Comienza el cuerpo a encorvarse ¿Y qué ganamos en la vida? Todo pasó Todo se acabó Mire yo luego Todas las obras que habían hecho mis manos Y el trabajo que tomé para hacerlas Todo lo que trabajé Todos los callos que me salieron allí en las líneas Todos los cerdos que le di la puñal Todas las latas que empaquen bebés Todo el bacon que abrí y volví a cerrar en daily Ninguna cosa que desearan Ni aparté mi corazón de placer alguno Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo Y esta fue mi parte de toda mi faena Mire yo luego todas las obras que habían hecho mis manos Y el trabajo que tomé para hacerlo Y es aquí todo era vanidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te sanciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video